Si le pone un poquito de alegría, padre. Jesús es cuenmoso, Jesús es fachero, qué bueno, José Leste. Muy fachero, muy fachero. Rubio José Leste, ¿qué te parece? Sí, sí. En la parada del onibus, una señora le dice a un señor, disculpe, caballero, tiene el cierre abajo, se le va a capar el pajarito. Tranquila, señora, no va a ir lejos porque acá tiene los huevos. ¡Ay, no!